Anthony Dollohop es uno de los más fieles mortífagos de Voldemort, también uno de los más hábiles y poderosos. Superado solamente por Bellatrix Lestrange, Barty Crouch Jr. y Severus Snape, participó en la Primera y Segunda Guerra Mágica torturando y asesinando tanto a Muggles como Magos. Entre sus más importantes víctimas están Gideon y Fabian Prewet y Remus Lupi, y en este video te contaré su historia. El apellido Dollohop es de origen ruso. Según Rowling, este personaje tiene este nombre por uno de los personajes de Guerra y Paz de Tolstoy. Y el nombre Antonin viene de Anthony o Antonio, como se llamaba mi bisabuelo. Sí, eso no tiene nada que ver. Dollohop tiene una cara alargada, pálida y retorcida. De hecho, esta característica es muy repetida en los libros, aunque se me hace un poco extraño pensar en una cara retorcida. También tiene complexión corpulenta. Es un personaje bastante despiadado, arrogante y sin remordimientos. Aunque no se sabe su fecha de nacimiento exacta, él debió nacer antes de 1950 y fuera de Gran Bretaña. Por su apellido, es posible que sea un mago ruso y que haya asistido al colegio Kolderfthorz. Antonin fue uno de los primeros seguidores de Voldemort, siendo su mortífago mientras éste se encontraba en el extranjero buscando seguidores. Dollohop fue uno de los mortífagos que viajaron junto con Tom Riddle a Hogsmeade, junto con Knott, Rossier y Mulsiver. Allí se quedaron mientras Voldemort intentó obtener el puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras en el colegio Hogwarts. Incluso, Dollohop le deseó suerte. En los años 70's, Antonin Dollohop se fue convirtiendo en uno de los seguidores más violentos y brutales en las filas de los mortífagos. Participó en muchas matanzas a muggles inocentes y torturas extremadamente horribles. Terminó con la vida de familias completas, niños, mujeres, por igual. Dollohop se sentía como pez en el agua durante la primera guerra mágica. Él y otros cuatro mortífagos prepararon una emboscada a dos integrantes de la Orden del Fénix. Planearon atraerlos y tomarlos por sorpresa para torturarlos y asesinarlos de la peor manera. Estos dos integrantes fueron Fabian y Gideon Prewet, grandes y poderosos magos. Dollohop disfrutó muchísimo estos asesinatos. Estos eran los hermanos de Molly Weasley, quien antes de casarse con Arthur Weasley, llevaba el apellido Prewet. Tras la primera caída de Voldemort en 1981 por el niño que vivió, Dollohop fue capturado por el Ministerio de Magia británico, casi al mismo tiempo que su compañero Igor Karkaroff. Sin embargo, Dollohop no era un soplón. Era alguien extremadamente fiel a su maestro Voldemort y tenía la idea de que él no había muerto y regresaría algún día. Aceptó su sentencia de por vida en Azkaban y no negó sus crímenes. Él estaba orgulloso. Pasó 14 años pudriéndose en una sucia celda de Azkaban, siendo torturado por dementores, pero con la seguridad y la idea de que su maestro lo liberaría algún día. Su celda estaba bastante cerca de la celda de Bellatrix Lestrange y era de máxima seguridad. Sus esperanzas se hicieron realidad cuando a principios de 1996, Voldemort organizó junto con los dementores una fuga masiva de Azkaban, liberando a Dollohop, Bellatrix y otros poderosos mortífagos. Todos se reunieron con el mago tenebroso y Antonin le ofreció su lealtad una vez más. El 18 de junio de 1996, Voldemort hizo un plan con sus mortífagos. Dollohop formaba parte de él. Atreerían a Harry Potter al Ministerio de Magia, específicamente al Departamento de Misterios. Ahí fue llevado Harry y parte del ejército de Dumbledore por una visión falsa que Voldemort le mostró a Harry por la conexión que tenían. Dollohop, junto con otros mortífagos, lucharon contra los amigos del muchacho. Antonin se emparejó con Huxon para atacar y rastrear a los alumnos de Hogwarts. Dollohop encontró a Harry, Hermione y Neville en una habitación fuera de la Cámara del Tiempo. Ahí intentó advertir a los demás mortífagos, pero Hermione lo silenció con un encantamiento. Molesto por esto, la atacó con una maldición. Por suerte, esta no tenía el poder necesario para asesinarla o causarle mucho mayor daño por ser magia no verbal. Aún así, la maldición fue suficiente para herir a Hermione y dejarla fuera de combate. Después, rompió la varita y la nariz de Neville Longbottom y cuando arrinconó a Harry, por suerte para nuestro cuatro ojos favorito, se distrajo y dio tiempo de que el muchacho le lanzara un encantamiento para atarlo. Cuando algunos miembros de la Orden del Fénix llegaron, Dollohop ya se había liberado y logró derrotar a Alastor Moody, tomándolo por sorpresa y atacó a Harry. Este se protegió bloqueando el ataque. Luego se batió en duelo con Sirius Black teniendo ventaja, pero Harry lo incapacitó a tiempo para vencerlo por fin. Aquí es donde los demás integrantes de la Orden y los Aurores lo apresaron. Después de la muerte del padrino de Harry, Dollohop fue llevado una vez más a Azkaban, furioso por no poder cumplir la misión que su maestro le había encomendado. Su prisión no duró mucho ya que en el verano de 1997 estuvo libre gracias a que Voldemort hizo público sus acuerdos con los dementores y hubo una fuga masiva por segunda vez. Asistía regularmente a las reuniones de los mortífagos en la mansión Malfoy y llegó a burlarse de los insultos que Voldemort le hizo a Bellatrix Lestrange y a los Malfoy. Después de que Voldemort tomara el control de todo el ministerio de magia, colocó la maldición Tabú en su nombre para rastrear a todo aquel que lo pronunciara, porque estaba seguro que Harry lo haría. Así sucedió y Dollohop junto con Thorfinn Rowl rastrearon al trío de oro en un café de Tottenham Court Road. Aquí hubo una intensa batalla, aunque fue corta. Dollohop rápidamente ató a Ron Weasley con un encantamiento y golpeó a Harry bajo la capa invisible contra un muro usando expulso. Pero justo antes de que Dollohop venciera en el duelo, Hermione lo tomó por sorpresa y usó la maldición de atadura de cuerpo completo. Hermione entonces le borró los recuerdos y también a Rowl. Aunque esto no le valió a Dollohop para salvarse de un castigo, ya que Voldemort al ver en su mente logró enterarse de su fracaso y lo castigó usando la maldición Cruciatus. Lo torturó bastante hasta que se revolcó del dolor y pidió clemencia. Voldemort le perdonó la vida y el mortífago juró que no le volvería a fallar. Tuvo algunos turnos de vigilancia al número 12 de Greenwood Place, el antiguo cuartel secreto de la orden, y estuvo siempre buscando al trío de oro para cobrar venganza. Nunca logró encontrarlos, pero participó en la batalla de Hogwarts el 2 de mayo de 1998. En esta batalla Dollohop luchó contra Dean Thomas y Parvati Patil. Ellos juntos no lograron vencerlo y pareciera que Dollohop solo jugaba con ellos. Después la pelea lo llevó a toparse con un poderoso contrincante, Remus Lupin. Por desgracia, el combate de ambos no se describe ni en los libros ni se ve en las películas. Seguramente fue un duelo brutal. Los dos eran poderosos y hábiles, posiblemente estaban muy parejos. Dollohop, sin embargo, salió vencedor y asesinó a Remus Lupin. Se desconoce el modo en que lo asesinó, pero el cadáver de Remus no mostraba heridas graves, por lo que seguramente fue usando la maldición asesina. Después de todo esto, cuando Voldemort hizo su pausa de la batalla, Antonin vigiló el Bosque Prohibido junto con Jaxley. Y en la batalla final, antes de que Harry venciera a Voldemort, Dollohop se vio cara a cara contra el profesor Filius Flitwick, quien era ex campeón de duelo. Muchos no saben ese dato del profesor, pero era increíble en los duelos. La batalla fue brutal, y aunque Dollohop era muy hábil, no logró vencer al profesor Flitwick, quien terminó derrotándolo, aunque se desconoce si lo asesinó o simplemente lo venció para ser llevado a Azkaban tras la batalla con el fin de la Segunda Guerra Mágica. Hasta ahora, Rowling no ha dicho nada sobre lo que le sucedió a este mortífago. Muchos piensan que Flitwick lo asesinó vengando a Remus, y otros piensan que sigue en Azkaban en una celda esperando el día de su muerte, porque su maestro jamás volverá. Y esta es la historia de uno de los mortífagos más letales que existió en la saga de Harry Potter. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen, y compartirlo por todo el mundo mágico y mama. Si escuchan un poco rara mi voz, es porque sigo muy enfermo. Me he divertido hacer este guión porque es muy entretenido hablar de villanos. Un abrazo a todos, les habló El Caminante.